Para formular su pregunta en representación del Grupo Parlamentario Mixto y en representación de Podemos-Ecuo, tiene la palabra el señor Fernández Santos. Sí, gracias, presidente. En primer lugar, congratularnos de tener con nosotros al señor Carnero. Le damos la bienvenida. Es una muy grata noticia. En segundo lugar, señor Mañueco, ayer una mujer fue asesinada. No falleció, fue asesinada. Paso a la pregunta. Silencio, señorías. ¿Qué valoración hace de la acción política de su Gobierno en estos dos años de legislatura? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Señor Fernández, no podemos con usted. Falleció asesinada. Eso es lo que he dicho. Porque yo creo en la violencia de género y en luchar contra la violencia de género. También le espera usted. Y le voy a decir, vamos a pasar dentro de unos días el Ecuador. Y mi Gobierno está impulsando el cambio que transforma la comunidad y que empezamos a principios de esta legislatura. Y lo estamos haciendo, por un lado, desde la modernización, por otro lado, desde la protección a las personas y, por otro lado, creando oportunidades de futuro. Mi valoración, por tanto, de estos casi dos años es positiva. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Fernández Santos. Sí, gracias, presidente. Señor Mañueco, usted y el cambio son un oxímoron. El balance de su gestión de Gobierno es, como es oratoria, muy deficiente. Fíjese, usted ha profundizado y ha ahondado en los peores males que heredó de su predecesor, de Juan Vicente Herrera, al que a día de hoy muchos añoran, especialmente en el Partido Popular, y eso que dejó esta comunidad comunerial. Pues su desempeño ha sido todavía mucho peor. De la mano de un ciudadano que decía que venía a regenerar la política y que la ha degenerado tanto que, tras haber rapiñado todos los sillones posibles, ahora su única aspiración es que les dejen morir en paz y que les abran las puertas del Partido Popular. En definitiva, señor Mañueco, el corolario de la acción de Gobierno en estos dos años de legislatura se puede resumir en despoblación, desigualdad, precariedad, deterioro de lo público, mentiras, incumplimientos y presuntas corruptelas que ahora mismo se están dirimiendo en los juzgados. Y para más, sin re usted, más que presidente autonómico, ha devenido en grupi de la señora Ayuso, que, por cierto, tiene unas políticas fiscales que perjudican claramente a esta comunidad. Es evidente que estos dos años no están absolutamente condicionados por la pandemia, pero no es menos cierto que la pandemia es global y que sus cifras, las cifras de gestión, son las peores de todo el país. Los datos oficiales son elocuentes. El año pasado nuestra población se minoró en 13.637 habitantes, la tercera mayor caída poblacional del país. En 2020, esta comunidad fue la que tuvo peor saldo vegetativo de toda España, con 22.543 fallecimientos más que nacimientos. Y ante esa desoladora realidad, ustedes no han hecho absolutamente nada. Ante una realidad que lo condiciona a todo, ustedes no han hecho nada. Y, por ejemplo, es cierto que la tasa de desempleo en esta comunidad, especialmente de los jóvenes, está por debajo de la medida de España. Pero no es porque ustedes lo estén haciendo bien, es porque prácticamente no queda nadie quien emplear. Y de seguir así, ustedes van a llegar al pleno empleo porque no habrá nadie a quien dar trabajo. Es más, sus políticas han convertido al mercado laboral en esta tierra en un estercolero con un servicio público de empleo que no da ocupación ni a un 3% de la población y con unas empresas de trabajo temporal repartiendo precariedad a diestro y siniestro. En materia de autónomos, la comunidad de todo el país que más autónomos destruye, 4.502. ¿Podían ustedes tomar nota de cómo Yolanda Díaz defiende a la clase trabajadora? Respecto a las políticas públicas de vivienda, inexistentes. Continúan deteriorando a macho martillo los servicios públicos. Cierre de consultorios médicos en el medio rural, siguen sin recuperar plenamente la atención presencial, debilitan cada vez más la atención primaria, listas de espera disparadas, continúan privilegiando la educación privada y concertada en detrimento de una educación pública cada vez más erosionada y continúan concibiendo los servicios sociales como un vehículo de negocio para sus empresarios afines. Por cierto, tendrán que responder en la Comisión de Investigación de las Residencias por qué tienen la orden de no trasladar a los mayores de las residencias, a los hospitales en pleno pico de la pandemia. Su modelo económico, que olvida la ciencia, la investigación y la innovación, es antitético de un modelo de desarrollo sostenible. Ustedes apuestan por macrogranjas, por macroparques eólicos y solares y por proyectos que hacen perder la riqueza de esta tierra, destruir la riqueza de esta tierra para enriquecer a multinacionales y a grandes empresas. Han privatizado los planes de carreteras, han privatizado hasta el plan director industrial, continúan manteniendo y alimentando sus chiringuitos, la Administración en paralelo, la Administración B. Han incumplido flagrantemente el pacto de reconstrucción, han mentido, han engañado a todos los actores políticos y sociales de esta comunidad, salvavox, y continúan empeñados en destruir el diálogo social. Por último, en Salamanca se está investigando un caso de presunta financiación ilegal que, qué casualidad, presuntamente le favorecería a usted. Son el peor gobierno posible, en el peor momento posible. Frente a eso seguiremos haciendo propuestas para mejorar la vida de la gente, porque para nosotros, al contrario que para ustedes, las personas son el primero. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, presidente. Señoría, me alegro que sus tareas nacionales le permitan centrarse en Castilla y León y que todos podamos disfrutar de su léxico exuberante, de su tono mesurado y también de sus profundas reflexiones. Pero el principal problema que tienen hoy las personas de Castilla y León se llama Gobierno Sánchez y sus aliados. Y ahí está el partido al que usted pertenece. Fíjese, le voy a decir cosas claras. El tarifazo de la luz más grande de nuestra historia. De eso es usted responsable. También el precio de la gasolina que se ha disparado. Una política de vivienda y alquiler que lo único que hace es que ustedes estén pegándose todos los días. La chapuza administrativa del ingreso mínimo vital, ya he hablado de ello. También podemos hablar de la armonización fiscal, o mejor dicho, el hachazo fiscal, que lo que hace es machacar el bolsillo de las clases medias y las clases humildes. Y que perjudican claramente a intereses estratégicos de esta comunidad, como el azúcar, la remolacha, por tanto, y la industria de automoción. Ante su silencio. Eso es lo que usted representa en estos momentos en Castilla y León. Frente a eso tenemos las políticas sociales que estamos llevando a cabo desde el Gobierno autonómico. Aprenda de ellas, porque la Junta de Castilla y León protege en esta tierra. Le voy a decir, con menos impuestos, eliminando el impuesto de sucesiones y donaciones, y teniendo una presión fiscal más baja de toda nuestra nación. Apropando los presupuestos más elevados y sociales de nuestra historia. Lo dije antes al señor Tudanca. Con el diálogo social como marco fundamental para aprobar medidas estratégicas en desarrollo de medidas sociales y de empleo y de oportunidades en nuestra tierra. Impulsando también ayudas directas a empresas y autónomos. Es usted el único que no se ha debido enterar. Y culminando de manera presencial el curso académico que ha sido elogiado por padres y madres, profesores y alumnas y alumnos dentro de esta comunidad y en toda España. Elógielo también usted, señor Fernández. Hemos aprobado bonificaciones sociales. El bono concilia para poder ayudar el pago de cuidadores y también de la guardería. El bono rural gratuito de transporte que va a beneficiar a miles y centenares de miles de personas en Castilla y León. O mejorando las prestaciones económicas para los dependientes. Esas son las políticas que hacemos desde la Junta de Castilla y León. Son ejemplos de dos años de un Gobierno que está preocupado por la realidad social real de las personas de Castilla y León. De las de verdad, no de los eslóganes que usted nos vende aquí en Castilla y León. El de la propaganda que usted soflama todos los días en estas cortes. Usted no va a pasar a la historia de esta tierra por sus aportaciones porque su balance, señor Fernández, es cero. Cero, cero, señor Fernández. Su modelo ha fracasado en España y su jefe se fue. Su modelo ha fracasado en Castilla y León. Reflexione y márchese, señor Fernández. Gracias. Para formular su pregunta tiene la palabra...